Y el Instituto Departamental de Deportes, INDER, presentó cuatro proyectos a la Asamblea Departamental para su aprobación. Según su director Mario Rojas, allí hay un proyecto que busca darle algún incentivo económico a los deportistas que ganen medalla a nivel nacional. El Instituto Departamental del Deporte de Arauca, INDER, presentó a la Asamblea de Arauca varios proyectos que beneficiarán a los deportistas de esta región del país. Uno de los proyectos será apoyar a los deportistas con algo económico mensualmente. Hemos venido trabajando desde el INDER con el ánimo de poder fortalecer todos y cada uno de los procesos del instituto en busca de esa masificación deportiva. Entonces podemos contarle a la comunidad araucana que el día de ayer presentamos cuatro proyectos dentro de los que se encuentran realizar la fase departamental de los Juegos Intercolegiados. Unos Juegos muy importantes en razón a que estas justas deportivas son las que nos dan reconocimiento, nos dan el poder implementarle a estos chicos y jóvenes el deporte. Vimos que en los Juegos Nacionales de los Intercolegiados siete medallas para nuestro departamento, son las medallas de reconocimiento, tres de oro de ellas en boxeo. Contentos porque pues estamos haciendo un trabajo de la mano con nuestra gobernadora, la autora Indira Luz Barrio y con todo el equipo de la Asamblea para aprobar esa clase de proyectos. El director del Instituto Departamental del Deporte de Arauca, INDER, Mario Rojas, dijo que se presentó un proyecto a la Asamblea para darle un incentivo económico a los que ganen medalla en Juegos Nacionales. También presentamos un proyecto muy bonito y me siento orgulloso de poder anunciarlo porque fue un trabajo que se hizo con nuestra gobernadora, el poderle dar una vuelta en cuanto al apoyo a los deportistas que son medallistas de los Juegos Nacionales y Paranacionales. Tomamos unos ejemplos muy buenos que fueron como en los departamentos de Atlántico, Valle, Antioquia, que es un incentivo económico a esos medallistas mensual, un incentivo económico para que ellos se puedan ayudar, para que su alimentación mejore, para que sus necesidades personales se puedan contrarrestar. Esto se hace en los principales departamentos, lo estamos en este momento nosotros implementando, dependiendo del recurso de la tasa pro deporte, de ahí se extrae un 8% para unos deportistas. Los diputados les gustó mucho, nos dijeron, fue una observación, director, revise si se puede incrementar mucho más ese valor porque sabemos la importancia, siempre hablamos de apoyo, siempre hablamos de medallas, pero en estos proyectos es donde verdaderamente nosotros podemos apoyar a nuestros deportistas. El funcionario manifestó que también se apoyarán los Juegos Deportivos para los docentes del Departamento de Arauca a realizarse en el municipio de Puerto Rondón. También les hablo de los Juegos y las Justas de las Olimpiadas de los docentes, son Justas acuerdos que se hacen a nivel nacional, entre FECO, entre los ministerios de educación y del deporte para poder desarrollar estas Justas con el favor de ellos en el municipio de Puerto Rondón. El poder desarrollar los Juegos Intercolegiados y el poder desarrollar las Olimpiadas de los docentes, le da un dinamismo también a la economía en cuanto al sector hotelero, a los restaurantes, a las empresas de hidratación, a los de transporte. Entonces, contentos porque con eso reactivamos la economía en los municipios de nuestro departamento. También se presentó un proyecto para el apoyo de las ligas deportivas que participan en los diferentes torneos nacionales. Por último, un proyecto que nos permite también apoyar a las ligas en las salidas, que se llama Asistencia a los Programas, Asistencia para las Salidas de las Ligas y alguna implementación deportiva. Es un proyecto alrededor de 105 millones, se nos puede ver corto en algún momento, pero que podemos ir actualizando y podemos ir presentándolos. Quiero agradecer de verdad la manera en como hemos trabajado con los diputados de la Asamblea Departamental, porque ha habido un trabajo articulado, sugerencias van, sugerencias vienen en pro sobre todo de los deportistas y del deporte en general. En las horas de la tarde, el director del INDER, junto a la gobernadora encargada de Arauca, entregaron una cancha sintética en el municipio de Tame. ¡Gracias!